Bajarle otra vez porque los mierde cargadores no le iban Los dos, para verificar ¿Preparado? Cuando quieras, Esteban, di ¡Vamos, Barri! Tiene como poner el culito en pompa y todo para disparar, joder, me está poniendo palote Arriba y la de abajo Dentro Tras del pasillo Aquí, 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 ¿qué te falta? Desde aquí, a la verde No Columna, desde ahí Da la vuelta por la columna Bueno, vale, venga Admitimos pulpo Desde ahí a la lata roja, a la Coca-Cola del fondo Ahí, ahora saco ahí por ahí Ya está listos No 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 Gracias por ver el video.